y hola que hace gente bonita que como arregla whatsapp te grabando un video para todos ustedes estoy aca con Slashy y al fin al fin aparece Mr. Matuman hola chicos hola a rey el muy pinche aun no tiene ni un solo video en su cosa bueno como ven aca estamos en una serie de mini krak de mini krak survival hola y no se trae Slashy ni tampoco se trae lol y este nuevo bioma hola que que hay iver hay putos iver boludo eso meti todo boludo ah pues hay plugins si meti todo yo estoy agarrando lana para eso pescamos a los 3 os estoy agarrando un puto iver cuantos de lana tenes bruno tengo 8 para hacer pescamos me mata uno de lana para yo te doy yo tengo no no importa no importa aca tengo rompimos el loque de abajo de madera y cae todo el arbol ah no yo quiero la carne de la oveja lana esta segura toma aca tengo aca te tire no 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 Esa es mi oveja joder joder a tu puta oveja puto dale eso 10 dela para sacarte el micro de las ovejas jajajaja a ver los iver je yo veo rios congelados pero para donde fuiste te mando el tp feri ¿Cómo me vas a mandarte petarado? En la... Que te muevas, cabeza de chicle Pará, pará, con eso de tu mamá No, puta madre, no me aparece el comando Che, ¿y cómo vamos contigo? Pará, pará, yo te teletraporto porque está el sector todo No, yo lo hago, yo lo hago, tranquilo Pues año de puta día, puse el comando Ahí está What the fuck What the fuck No, dale, vamos a empezar a secar madera y vamos a minar Ahí está What the fuck Eh, pongo una mesa en crafteo Eh, ok, ok, ok Yo tengo... Ah, ¿podemos usar una mesa en crafteo? Claro, ¿por qué no van a poder? Tengo 40 de madera, boludo Papá, qué jod... ¿dónde sacaste tanta? Yo tengo madera de todo tipo A ver, me hace un hacha No, primero quiero un pico, boludo No, no, no me la rompa Soy troll Gracias No, más te hice gracias, o sea, qué buena gente el Boti Larga la mesa de crafteo No, boludo, no la rompas entonces No la voy a romper, pero dámela, boludo, mía Posta, boludo, posta Posta, posta, posta Me tengo que hacer un pico Pikachu Un piquito de metal, sí, de metal Me falta toda la madera, todos los palos De 20 palos que tenía me quedaron uno Las tienes dos vos, tarado Yo tengo solo 4 ¿Qué sí? Voy a buscar piedra porque quiero herramientas de piedra Sí, yo también, yo también Pero para mí habría que me carme... Oh, necesito comida, boludo Yo también Hay ovejas Si matas ovejas te dan carne Pero si no encuentro ovejas Te jode ¿Qué rata? Yo tengo un poco de carne, pero hay que racionarla, eh Igual no te preguntes Ah, bueno, si no quieres otra vez No, no, tranqui Yo puedo... Te puedo comer igual ¿Qué carajos? Si me matas no te voy carne, carajo ¿Te imaginas, boludo? Matas a un jugador y te das carne Con igualismo Taría bueno, boludo Tengo hambre Y el pibe dice Ah, ok, ahora vamos a conseguir Y comenta... No quedaría nada lindo, créeme ¡Eh, ovejas! Va, me cargata las ovejas Te haces una copia para hacerme todas las herramientas Odio lo tener que esperar para pegarle ¿Esperar para pegarle a quién? Claro, para hacer más daño ¿Qué carajos? Porque si no le tenés que encajar pila de golpes para matarla ¿A quién? ¿O una oveja? ¿A la oveja? ¿A quién más? ¿Viste cuando pegás que se te tiene que recargar el cosito ese? Nunca había pasado eso No, es que lo debe estar desactivado el taradito Gracias al cielo Ok, tengo bastante madera ya A ver, ¿qué hay acá en los airbears? Ah, que tripiaron, que tripiaron Te creo que todas las herramientas que necesitas ¿Por qué? O que el mundo está mal generado ¿Por qué lo decís? Contra la opción del mundo A ver No, 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 no... ¡Eh, pollos! Pero para qué rompen la mesa Ah, para nada Es que es mío, te la aprieto Tomá, a ver Es mío, pero te la aprieto Tomá, a ver Tomá, te la aprieto Es mío, boludo La fabrique yo, viste Mentira La fabrique yo Mentira Despues de ver el video vas a ver que la fabrique yo Es jodado, yo tengo la mia Por eso Ta, pero viste como se pone, boludo No me pongo... Matumanda, mirá No quiere salir herido Arregna Matumanda, me besa Gracias Matumanda, viste Vos, que pensé a mi Como hago? Timianos vos Me vas a matar Pero moviste, boludo, estoy picando No me pegues, retrasito Si te podes enfrente, que quiere que haga Che, me te pegan hasta ustedes Ah, boludo, no sabes hacer nada No Bruno, pone así, boludo Va, vi todo el puto mundo Ah, mirá donde estaban Tengo que encontrar carbón, boludo Yo vi carbón Carbón, pendejo Che, yo voy a agarrar, si Si no hago carbón vegetal y ya esta Yo no me acuerdo como es así Yo no me acuerdo como es así Eh, epas pollos Eh, yo tengo hambre, boludo Me estoy muriendo, mejor Tengo... Yo tengo dos molitos, nada más Yo también, yo también Tengo que parar a cocinar ya ¿Qué haces picando así? Si, yo quiero ladrillos No quiero una casa ¿Vamos a vivir todos juntos? No No No, no, no No, 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 no Yo tengo 11 chulitones de... De coso, de oveja Voy a poder a cocinar carbón vegetal ¿Cómo se hacía carbón? Espera de mi horno, pendejo ¿Cómo se hacía carbón vegetal? Con madera no refinada y madera refinada Con madera no refinada y madera refinada Yo una vez me acuerdo que hice, pero... Una vez ¿Quién está rompiendo? Yo estoy rompiendo arcilla Así hago la... Una caja de ladrillos Che, añado a Mattia la llamada que se le cayó ¿Se le cayó? Sí God damn it ¿Qué conexión que tiene el pibe? Ahora ahí le pongo... Responde Skype Ahí está Ahí está, chavales ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó? Sí, sí, no sé Aprende algo y la cagué Feli, ¿Tenés comida? Sí, pero ponete a cocinar, no seas pobre Ni carbón tengo, mijo Ah, sí, carbón vegetal Más fácil Ya me voy a ahogar Oh, dame la comida Te saqué uno y encima está crudo Te mata la com... No, te mato Feli, me estoy muriendo ¡Dalo! No me importa, entregalo Qué rara Así me gusta Adiós, mato muerto Tomás ¿Pero cocinado? Porque me voy a morir Cocinado, para que lo cocine Oh, no, dame el cocinado, pendejo Pará, pará Dios, pará Dale, date Dame, dame el cocinado Me voy a morir, Felipe Así carbón vegetal, no me importa Me lo como y hago carbón vegetal Te va a matar Mato, hace lo que dice Te va a matar Te va a cortar Bruno, hiciste las camas? Sí, no, no Hacela boludo, se hace re noche En qué dificultad está esto? No sé En difícil ¿Qué? No, no, hacía la cama ya Con razón me moría tan rápido Con razón me quedaba con esa comida tan rápido Tengo una idea, vamos a ir con una casa de bajo tierra No, a ver Una base Vos mientras pica feliz Yo voy a hacer todo esto carbón vegetal Pero che, que sea temporal, eh Que sea temporal, eh Que sea temporal Sí, temporal, temporal, obvio Les voy a hacer las camas Si ves comida, traes Porque estamos hasta la verga Yo tengo nueve churretones de cordero Crudos Bueno, bueno, trae los que los cocinamos Y compartimos Tengo bastante comida, güey Pero no les quiero dar ¿O de puta que me des? ¿Por qué? Toma, ahí te tiene un pollo Un pollo ¡Atras, Mati! ¡Atras! ¡Tíos! ¿Qué ha pasado? Me... Me morí Que se ha muerto Me mata, me mata ¡Me mata! ¡Me mata! Un pollo me está pegando a mí Un pollo ratoso Pollo, pollo, polla ¡No! 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 ¡Tan rápido! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Les estoy haciendo camas ¿Dónde carajos están? A mí teletransportaste, feliz No me agarren las cosas, ya no sé rata No, es que estoy... Un creeper ¿Dónde carajos? ¿Dónde carajos está todo? ¡Está acá! ¡Está conmigo! ¡Está acá! ¡Está conmigo! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Pollo, no! ¡Pollo! Bueno, ya vale la verga ¡Un pollo! ¡Cuidado! Me reventó un creeper en la cara y me mató, me mató un pollo ¡Te maté un pollo! ¡Ahí lo maté, lo maté! Lo maté y ya podés venir Yo ya me maté a un creeper, o sea puta vida ¡Ew! Voy a empezar a hacer esto porque ya veo que no vamos a durar nada Si no... Bueno, si traigo comida y traigo cama, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Carajo! ¿Qué haces, boludo? ¡Qué carajo, wey! ¿Qué haces? Me pico pa' arriba ¡No! ¡No rompa! ¡Oh! Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pido? ¡Ah! ¡No! ¡Hace un vuelco pa' abajo! ¡Hace un vuelco pa' abajo! ¡Dá! Y encima me tapa todo ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Qué estás haciendo, boludo? ¡Pero no tenés que salir! ¿Qué tengo que hacer? ¡Quédate acá! Se lo dejó afuera Me cago un zoom No, es que... Vamos a empezar a picar todo acá, boludo Vamos a hacer una base, boludo Antorcha... Bruno... Cerrá, cerrá Se cierro, se cierro Después hacemos escaleras y ponemos una trampilla para poder entrar Pero no vamos a sobrevivir acá todo el tiempo, ¿verdad? No, pero... Unos... Unos materiales y cosas así Ah, el granito déjimelo a mí Soy el único pit... Ah, boludo Ah, tengo que salir a buscar mis cosas ¿Perdiste todo al final? ¿No lo recuperaste? Sí, 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 lo recuperé, pero pará Necesito mi mesa de crafting Ah, solo el granito que hay acá no está escrito Ah, encontré hierro, chicos Chicas 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 Da, pero había algunos cerros Está todo este granito... ¿Qué? O lo tiramos Sí, me estoy llevando todo el granito Pero pica simétrico, pendejo Sí, boludo Ahora pico No te vas a todo pa'l fondo Ya voy, ya voy, mirá Hay esqueletos arriba nuestro, te da un cuidado ¿Cómo sabés? ¿Chack? Había un creeper y tres esqueletos Bueno, yo maté el creeper No, no, acabo de salir y está el creeper, tará Bueno, había otro creeper, entonces pues yo lo maté Va, matarlos es poco decir Se me rompió el pico Bueno, matarlos es poco decir Matarlos es poco decir Tomá, tomá Matar el creeper es poco decir Porque me reventó en la puta cara y maté un pollo Vos, pará, Bruno, no piques más por ahí, bro Claro, Bruno, un cacho, o sea... ¡Ah, carajo, wey! Hasta ahí, boludo Hay que limitar nuestros espacios Estoy dejando simétrico Así está bien, así está bien, boludo Como lo marcó Mati está bien, así A ver, esta va a ser la esquina mía Pongan las cosas de casting Eh, a ver ¿Cómo se hacía esto? Lo acabo, bueno, lo acabamos Y hago el carbón vegetal Yo estoy haciendo... Hacé más vos si querés Dale Así hacemos antorchis ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Boludo, si miro así Veo todo negro en la parte de Mati Y si lo miro, no ¿XD? Pa, qué fallo de iluminación que tiene esto Pero no XT No XT XD Che, pará que me desconecte y entro de vuelta ¿Qué no? Tremendo bug Buenas tardes A ver, estoy iniciando sesión Bueno Ahí está No, me pasa lo mismo, boludo ¿Qué pasa? Capaz que se quitamos las antorchis y las ponemos de vuelta A ver, hazlo ¿A ti? Ya sabes lo que tienes que hacer Mmm... No, puede hacer lo mismo, boludo Subimos chunks y no A ver, eh... J de video, chunks Lo tengo en ocho Lo subo a doce Ya diemen Ahí está, ahí está, ahí está Dame todo tu comida, Bruno Ah, no Si, toma, toma Eh... ¿Pongo las camas ya? Si, 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 si Bueno, me voy a ver A ver, entonces hago... Poneme una acá, otra en su esquina y otra en tu esquina Hago esto, mira Cuérdate Ah, pensé que arriba estaba abierto Dejo un cofre ahí Sartén Unica Play Rarse Vi antisigo ya tengo que dormir así marcamos nuestro paulo estamos cocinando comida para para estoy cocinando banca estoy comiendo un poquito ahora está este mes oro la dejo cámara yo quiero comida tengo dos corazones ahora voy a meter todo bueno la dejamos cocinando mi cofre deje todas las comidas para los que necesiten para voy a guardar a esto lo que eres y toma un cartel para que carajo me necesitas a esto toda la mierda bruno volcarina escaleras yo creo que si no se va a cuenta me dará besos que pueda tomar felín está me alcanza para seis escaleras acá para este marco cocina todo el carbón es no porque ahora vamos a mirar y conseguimos a meter más las escaleras sabes hacer trampillas de tierra yo tengo 41 lo que no es una mina improvisada acá una trampilla te hago dos trampillas porque puedo subir y tíramela para que la marco con antorchas ok chavales tenemos casas y uno de tierra o no tienen carbón vegetal no así y si yo tengo tengo 117 kilos de garcilla pero nada más está linda la casita de por ahora si vamos a descargarla y después bueno vamos a empezar a terminar esto es improvisado después nos vamos a hacer nuestras casas en otros lados si pero está esto es como un campamento básico vamos a arreglarlo un poquito me va a hacer un pico un piquito de metal si de metal de Minecraft ¿sabes que me pico de metal? no mentira voy a hacer de piedra yo tengo uno de hierro vos eh Bruno vos te tenés que hacer tu rincón y por tus cosas bro y el mate hacerla acá entonces me llevo mi puta trampilla no 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 seas rata o te parto la madre no se te la parto yo antes pendejo oh no dale vos Mati que carajo quien apagó la luz ah que carajo ya fue uso el pico de madera y la espada de madera como combustible no se puede hacer eso claro que se puede oh damn con la asada, con el pico, con cualquier cosa con todo lo que sea madera vos con racha bueno dale vamos vamos a ver que encontramos el metal, ¿le agarraron? yo tengo uno de hierro nada más ahora tengo mi mesa de crafteo vamos a abrir los pasos ¿hiciste un pico de hierro? yo no ajá, que ver no, verga tema caliente no se, yo lo digo pero no, a mi me parecía recién hecho si que Paco, date que soy como con vos cosas de la wizard vamos allá ¿lo lo sigues grabando, blu? si pero nada, los episodios 1 hora más o menos wow, ya no se, probablemente va a 20 minutos recién ¿en serio? si yo ver la que más no, a ver eh, encontré la arcilla o lo que m*** le gusta a Bruno, bolu ¿en serio? si ¿cómo encontrás la arcilla acá en las minas? no, arcilla no, eh, la, eh, no sé como se llama granito, diorita, antesita ah, granito creo no, granito es el rojo diorita es la, la, la no me importa saber sobre la piedra de Minecraft, bolu Creo que a alguien se le acabó el pico, ¿no? Sí, pero igual tenía otro guardado Ah, encontré más, boludo, está aflarado Entonces ya me la policía lo ejecutaron ¿A quién le petó el pico? Otro pico afuera Encontré más, boludo Che, y si salimos a buscar una mina Es granito, ¿no? Oh, granito, 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 team, team, team Acá hay un montón, boludo ¿Del rojo? Encontré arena, boludo Yo escucho agua por acá Sí, es porque estamos abajo del agua O sea, estamos abajo del mar ahora Así que si yo técnicamente pico para arriba Se nos va a caer una horda de agua arriba, ¿no? Sí, a ver, voy a probar ¡No, qué verga, vas a inundar toda la mina! Creo que eso es agua Se te cayó todo arriba, ¿no? ¡Encontré el run! El pati quedó ahí ¡Encontré el carbón, al fin! Les pongan torcha, boludo Porque parece que están en una mina O sea, está todo ¿En qué carajo estamos? ¿Albón? Sí, sí, sí ¿Vos qué haces, boludo? Te empuje con el... ¿Cómo se llama? ¿Viste? En la nueva actualización Sí Le pegó un picazo Está, está afuera todo A ver, sigue picando granito Vamos a seguir picando así A ver si encontramos algo Es que tiraba al Mati Pobre Mati No fue... Yo no pegué a nadie, yo no pegué a nadie Yo estoy picando granito Está, Mati No puedo ver con ese bloque en la cara ¿A qué? Estás de puta Che, vamos a salir a buscar una mina mejor Porque acá vamos a estar a nadie Picando granito Sí, señor Me robé la comida, tío ¿Qué te robé la comida? ¡Encontró una mina, encontró una mina! Eso tarado, no puedes entrar, boludo Chequilinas, encontró una mina ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Va, espero que sea una mina Esa, si es una mina Encontré el agua también Y un montón de más de granito Me está por petar el pico, pero... Caray, ya, me voy a olvidarlo Es verdad, es verdad Una mina, una mina Cateo Mávete, Mati ¡Eh! Casi te subo Me cago en Dios A ver Me toca hacer otro piquito Un pico de Maintra Che, ¿qué carajo es este lugar? Sí, sí, es una mina, es una mina A ver, voy a bajar Tan, tan, tan Tan, tan, tan Un zombi ¡Me quiero abrazar! ¡Que te abanches! Solo quiero amor Y me dijeron que sucedió zombificados por el orto, pero Me lo tuve que cargar ¿Por qué? No era buena gente ¿Era un malandro? Sí Era un zombi malandro ahí Un caño Eh, creo que hay un spawn de zombi, boludo ¿Puedo cargenselo? Y agarren la... No, no, no Podemos hacer una trampa de experiencia Pero tenemos que guardar las coordenadas Ya está medio viaje Hay que pensar en el futuro La clave no es romper siempre Bueno, a veces sí, pero no siempre Como me petó a mis gatos El puto del mati Esa sí era la clave ¿Me cagó el mati? Che, acá tenemos una salida directa al mar Ah, no, carajo Quete la antorcha Vos, eh, que alguien traiga madera Así de hacen torches Y una vez el crafteo Yo traigo, yo traigo Y trae madera, trae madera Sí, traigo madera Yo tengo 60 de madera Ah, sí Si voy a cerrar la superficie No, no traigo una, a ver Vos, te pensé hasta mí, te pensé hasta mí No, no, ja, ja A mí no me te peen todavía A mí no me te peen todavía Yo, pero yo estoy acá Se me va a romper el pico entre 0,1 Hacele un pico No, no, que traiga la vez el crafteo Que tengo dos stacks de piedra Eh, hay un esqueleto acá ¿Alguien me ayuda? Yo Me va a matar Yo estoy rompiendo madera Mira lo de granito que hay acá I love the granito Granito Encontré más granito ¿El rojo? Ah, no, no, el gris El gris Esos andercita O di ahorita La blanca de ahorita La roja es granito Y la andercita es gris Yo tengo bastante hierro A ver que hay por acá Una mina abandonada ¿En serio? Ah, hostia Vos venga por favor rápido ¿Qué? Espera, habrá uno Yo ya voy Si no se acaso Ya había el resto que dejaron TTP, boludo No, 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 no me te peen todavía Ahora para subir a dejar todas mis cosas en el cofre Y voy para allá Yo trajo una pila de piedra Para hacerle pico y espadas a todos Pero necesito que me traigan madera Y una mesa de crafteo El mati no tenía 60 Son... Bruno, ¿te te peo? No, no Aún, a probar estoy bien ¿Quién estás? Eh, madera Mucha Bueno, si hubo aún está Dale, está bien, está bien Con eso voy a ir a alcanzar Bueno, dale Bruno, ¿te te peo? No, espera, espera No avances Eh, no avances, no avances, no avances Lol Hay que estar cuidado No sé muy bien qué es lo que hay ahí Che, tirame madera, Mati Tirame madera Estoy podrido en granito Te tengo que hacer unos picos Vos, tengo una puta flecha en el cuello Va, encontré hierro, encontré hierro Tu tílar, mentira Bueno, estaba, te pedí un poco de madera No un puta stack Hay un Enderman atrás tuyo No lo miren No hay que cargárselo Él lo va a cargar primero No, en realidad Si te podés en una posición Que tipo el Enderman no pueda pasar Lo podés matar fácil Estamos en agua Si se lo carga, me voy a cagar de la puta de risa No, es fácil matar a los Enderman Joder, solo me digo Nada más aviso No, es fácil, es fácil Es como una especie de head glitching ¿De qué? Ok, vamos Nunca había visto tanto que era ni un solo lado Ahí está el Enderman Oh, boludo Hay un zombie Oh, me tiro Ja, ja, ja No te mata el Enderman Pero te mata un zombie Che, me escapé, me escapé Me escapé, me escapé, me escapé Voy a picar hierro No te tepes a mí, Mati A ver si te pego No me acuerdo si yo pongo Es que quiero pasar a donde está el Enderman Y está el Enderman Está pendejo No, 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 no Eso es juego parado No quiero pasar a donde está el Enderman Donde está el Enderman ¿Qué pego? La cara al negro dice que Creo que no entiendo algo ahí Oh, ¿qué hago? Pa, puta madre, tú Espera, si querés voy yo y los distraigo ¿Dónde estás, comadreja? Estoy en casa No, no sería mejor que alguien se quede en casa Mano, yo estoy en casa O que alguien guarde las coordenadas Yo estoy en la mina de casa O sea, estoy perfecto Ah, no, salí ¿Quién carajo puso puertas acá? No sé Hay dos puertas Dejala, boludo, quedan bien Sí, sí, sí Hay dos puertas a mitad del camino Sí Para pasar al otro lado ¿Qué carajo? Hello from the other side Me quedo con la cara de la fuck en este momento La última pico que me puedo hacer ¿Por qué Adel cruzó la calle? Hello from the other side ¿Dónde está Feli? Me fui por las ramas Si quieres te espiárate Ahora, ahora es que se le... ¡Diamante! ¿Qué? ¡Diamante! ¿Qué? Diamantes Mati, ten cuidado, estoy ahí abajo ¿Cómo encontraba un diamante tan rápido? Porque soy tan tranquilo Feli, Feli, Feli Tengo veces con Madreja 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 No, 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 para, para, para Ponela, ponela Con Madreja Abri mi cofre que hay tres de hierro ¿Tres de hierro hay un cofre? ¿Estás seguro? Cinco, perdón Cinco de hierro No, no, deja, 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 deja Yo lo hago Yo lo hago Yo estoy en casa 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 Yo sé un pico Le hice un pico No te te pees No te te peses Estoy poniendo... Necesitamos que alguien se quede Yo me quedo Dale, dale, dale A ver Tranquilo que yo ya estoy quemando mi hierro Tranquilo ¿En qué cofre están? Acá cinco hierro ¿Cuánto es de diamante? Como cuatro o cinco, ¿no? No sé No sé No lo primero Voy a hacer A ver Quiero ver que no haya el aglado bajo por la luz Por la hora hay dos Hay dos Nada más Bueno Nos faltaba uno, boludo A ver, te estoy haciendo el pico, Feri Episodio No, yo no lo tengo, boludo Está, ya lo hice Uno de diamante Dos de diamante O sea, él haya conseguido el logro de diamantes Eh, tranquilo, Mati Mirá, ¿querés que te dé el logro de diamantes? Mirá esto Vení Te lo tiro, verá Llamantes para ti Así, Feri, Feri, irá para todos lados Así Me tiras la lava Ahora me lo quedo, arre Ah, no Esperá, me tepea Bruno y lo guardo Casi me muero ¿Dónde estás? ¿No es la caja de agua? Ahí está la entrada a casa ¿Dónde? Ahí ¿Dónde está el tarado? No, agua, agua, sin duda, sin duda ¿Dónde? Ahí Mirá, ahí, ¿veses agujero? Ahí vas a ver un pasillo Por ahí, buscamos un pasillo por ahí Ah, ya lo encontré Ahí seguirlo, ya estás Voy a guardar No, Mati, no te vayas de ahí, eh Ah, que esto es tierra, ¿verdad? Que deje mi hierro ahí, uno Yo metí más hierro A cocinar Me cago en Dios Yo tenía 14 hierros Ahí saqué Ahí, ahí lo saqué Tomá Bueno, creo que me saqué todo el granito ¡Oh, hey, yo ni idea! Soy un puto vicio ahí Con todas las cosas Va a ser todo el puto hambre de picar y picar y picar Taza, vale de arrasar Suficiente picada Chefelis, ¿estás en casa? ¿Cómo? ¿Estás en casa? No, no, ya me fui Ah, pero yo quiero ver la mina Dejé mis diamantes en mi cofre y me fui Bueno, ahora dónde querés ir Bueno, ya va Vamos por acá ¿La pila, Zuli? ¿En serio? Buena Me la llevo para las dudas No, sirve para nada Para la mesa, sí, para encantar, sirve Tontaco La guardamos para ese caso Encontré hierro, ¿no? Yeah Bueno, primer episodio Ya hay diamantes ¡Oh, más granito! ¡Oh, my God! ¡Ah, puta madre! ¡Estoy inundado! Eh, les voy a decir la verdad Tengo el X-Ray No, mentiré Granito Arre Ah, yo no me lo creo ¡Hala, Mati! ¡No! Estoy picando el carbón Ah, no tomo mucha comida Eso sí Me quedan siete pollos Pollo Pollo, pollo, polla Si tú Quieres Compraste Te va a saltar el copyright X-D Por demasiado Pollo Polla ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pecando Y dejaste un corazón, boludo Yo no he hecho nada Vos, Mati, sos tarado, boludo Ah, Mati Sí, Mati, sí Este es el paraíso de Bruno, boludo Estoy haciéndole el chapo Sí, es literalmente el paraíso Está en uno de los materiales que más me gusta No La gente Ustedes dirán ¿Qué mierda hace con esto? Pero cuando termine en mi casa Vean con... ¡Oh! Yeah Yeah Más hierro Ahí está Encontré una mina grande Pero al... ¡Resto, boludo! Yeah Dame un piquito de metal Sí, de metal Ajá ¿No es solo con el de piedra? No, no No Esa es la pellazole Ah, sí No, tené una acá, bro Si tú quieres complacer A una dama Debes a ver de tu... ¡Movete, Mati! ¡Movete! Nos peleamos por el puto que irá, bro Nos peleamos por el pollo ¡Polla! ¡Eh, oro! ¿Oro? ¡La fiebre del oro! Para Discovery Channel Eh, veo el tag de brudo Con el minero ruso XD No me jodas que voy a hacer ese tonelorama, otro No, mi padre lo mira todos los días Y yo me lo toca fumar Conviva y todo Pues si quiero agarrar la tele HD que tiene plantada en la puta sala Me toque fumar sus programitas Yo no miro tele, boludo, fuera de juego ¿Qué carajo? No, en serio, yo ya no miro tele, mi tele es YouTube Mal, boludo, la mía también Cuando era chico, si miraba pila de tele Eso me voy a mirar pila de tele No, pero vos miras Barney, eso no grababa ni en YouTube ¡Barbie, que carajo! Nah, no te vas a hacer otro Barbie ¡Barbie! Che, que mire poli Me tepeo, me tepeo Che, Felipe Que mire poli pocket es una cosa Pero que mire a Barbie es otro Holly, no me jodas ¿Te das cuenta que estás rebombando, no? No, puede ser Ah, vale, vale Eh, encontraste una mina Si No, pero el Mati encontró una mina abandonada y no nos dijo nada Que hijo de puta Que rata hebrea Que jodido el chupa Arre Callate, enfermo Nos llevamos a los raíres Si, totalmente Dale, dale, dale Dale, picalos todos Yo sé por lo que soy en mi anterior casa que Mati me petó en un buen rataputa Ratatuit hijo de puta Matagatos con TNT Puto raider ¿Qué pasa gato con TNT? Puto raider Yo me imagino que los gatos de gato Puto raider de mierda, la penchota Subaón Los gatos se lo comieron los chinos Que te explotaste con TNT y volaste algo I believe I can fly Acabas de bañar, no te debole Lo mismo con el gato Bo, esta mina no tiene nada No voló, sufrió Ah, me voy a llevar la telarán y me voy a hacer un arco Es una buena idea Pero llevaba bastante para todos, ¿no? No, pero vos no Qué rota de mierda A ver si hay algo detrás de esto Hay que romper las paredes Porque por ahí ya salgo No, no hay nada A los Rainbow Six con el mazo de esto Feli ¿Qué pico? ¿Qué pico? Eh, boludo Podemos hacer un pico de diamante Y si encontramos auxiliando Nos vamos al nether Ah, ah, como No tiene... Ahora hay que encontrar lava Hacemos un balde de agua Y la tiramos arriba Y nos hacemos la auxiliana No creo que funcione así Es así, pero... Es así, es así, es así Es así Yo lo he intentado a veces en otro server si no me ha funcionado No, pero vos sos una tarada Che ¿Qué? Para coma de pie Madre mía ¿Te ha troleado? ¿Te ha troleado? La rechiquia Si te das cuenta que nadie se ha reído, ¿verdad? Che, boludo No sé Para mí que termina acá la mina O yo no sé Yo no digo nada Porque no sé La mina más mal generada del mundo, bro No, pero tiene que haber... ¡Ah, Creeper! ¡No! ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Fuerita! ¡Fuerita! Yo lo dié Ha explotado, pero... Luego le escuché la explosión Me acaba de fundir Casi me mata Acá hay muchos minerales Estoy cruzándome mucha redstone Y creo que donde hay redstone Redstone Hay como hierro La pared de berrú, gente ¿De qué? Nunca viste eso ¿De dermatique más gente, sí? No, tarado La pared de berrú ¿De dermatique más gente? ¿Vos querés ser rata? Sí, man ¡Eh, diamante! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God! ¡No lo viste, Mati! Es un tonto ¡Mavete! ¡Hostia! Bueno, una de diamantes ¡Vos! ¿No lo viste? No, boludo No, es que... Si no lo encontrábamos, boludo Chao Yo me suicidaba Si me voy a traerlo Encontré oro Encontré otra mina, che ¡Ay, lava! ¡Encontré lava, che! ¿Y qué crees que haga? Un par de manos Hace un balde y agarra... Ahí va Hace un balde y agarra lava ¿Con qué carajo? Con hierro Che, con un... Que se me hacen un favor O si no, tengo una idea Hago un balde Salgo a la superficie Y agarro agua Y me te pega vos, Bruno Eh, sí No solo eso, che También te regalas mi comida Me estoy por morir A ver, pará, voy contigo Solo que no sé ¿Qué haces esto, Bruno? Ok Acá hay lava ¿Qué carajo está, boludo? Un picado carbón Ah, tremenda mina ¿Ya viste tú? Vos, Mati, te pillate, boludo Estás tremenda mina Es re amplio, boludo Anda para allá atrás Y vas a ver lo amplio que es Para que necesito guiarlo Que me pete toda la cara Está, creo que ya sufic... Creo que se tengo suficiente... No, no tengo suficiente Está, acá hay lava Acá hay un creeper Che, seis estados Está aquí Y 75% Me alcanza Suficiente de... ¡Oh! ¡No! ¡Puta! 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 ¡No entres allá arriba! ¡No entres allá arriba! ¡No entres allá arriba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? ¡Ay, saluda la cosa de monstruos ahí! Se vayan a matar a alguien Que maten al Mati, ¿sabes qué? ¡Hijo de mí! Eh, te cuento que tengo seis de diamante Lo sé Ah Soy imbéciles ¡Ah, me persiguen! ¡Tengo tres agua, tengo tres agua! ¿Cómo volvemos a la superficie? ¡No sé! ¡Ah, mierda! ¡Me persiguen media gorda! ¡Sáquese! ¡Buenita! ¡Buenita! Es fácil, boludo Nuestra casa está guardada del agua Yo me he perdido Un pico de diamante Y una polla ¡Dale, boludo! ¡Así va a mal leer! ¡Pero el mío está en casa! Vale, arañita, yo te quiero Más vale que después me lo... Bueno, los voy a compartir para todos, ¿ok? Pero, boludo, es un pico de diamante Para todos ¡No, sáquese! Estoy atrás tuyo, trago ¡Hace el tomar, por culo, laña! Mati, estoy atrás tuyo Eh, pero... Tomá Quédate con uno ¡Fata! Se necesitaba dos ¡Bitch! A ver... Pico de diamante No, 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 tengo que ahorrar Ok, vamos a ver si funcionó Vengan Vamos a ver lo lava Es que no me acuerdo decir Que el agua tenía que caer arriba De la ucilana O la... ¿Qué es esto, boludo? Me está rozando la verga ¿Qué es esto? Es un jodido esqueleto No se dan cuenta La antorcha humana A ver, vamos a probar Ahí hay hierro A ver Ah, pero es re poca lava, boludo A ver Igual es suficiente Yo me encargo el hierro, yo me encargo el hierro No, era al revés La hemos cagado No, 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 no Clipper Viene por mí Yo me quiero ir de esta mina, boludo Hay un zombie, hay un zombie Yo lo mato, yo lo mato Casi lo mata el creeper Estoy a medio corazón Chicos, nos tenemos que ir de esta mina Te pida también, Feli Encontré una mina ahí Tranqui, tranqui, tranqui Pongan muchas Necesitamos encontrar lava, boludo Che, acá abajo Miren, acá abajo Vengan ¿Hay lava? Sí Y agua también Voy a agarrar la lava Voy a agarrar el hierro Tengo la lava Estoy escuchando un zombie Yo me quiero volver a mi casa, boludo Yo también Hacia un pa' arriba para la superficie Cuando estés ahí, avísame que yo te guío a casa Yo te dejo un Felipe acá Resto, un resto, un resto Llegate todo el carbón que puedas también Yo me llevo, yo llevo un montón en el inventario Estamos re profundo What the fuck Felipe, guarda acá Guarda acá, eh ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una mina abandonada Ah, debe ser en la que estábamos No, mirá, vení acá ¿Dónde estás? Mirá ahí Esa es la que estábamos Aquí en la que estamos Me te pego a ustedes ¿Cuánto carbón tengo? Pero... Voy a hacer un pa' arriba, boludo Tengo un stock de carbón Así volvemos para casa, ¿ok? Tengo un stock de carbón, eh Yo les aviso cuando está afuera Yo me llevo a todo Pa, no sé dónde carajo vamos a estar Eso sí, boludo Yo voy a buscar de la araña primero Tengo a la araña Tengo miedo de que venga un creeper y me pete a la mierda, boludo A mí me apareció en un 20 y ninguno me mató, así que... No, pero lo malo es que yo tengo pila de cosas importantes, boludo Tengo el pico de diamante Yo no me estoy dedico O sea, a mí me atacaron en 3 creepers en todo el video Y ninguno me mató, pues eso estaría bien Porque vos, eso te doy menos suerte que vos Me vas a llevar todas las antollas que podía, ¿sí? Dale Piquen pila de carbón, eh Yo sé tu buen estar que entero Yo tengo... Yo tengo 39 recién Timson Eh, voy a picar un poco de carbón y después me voy, ¿ok? Encontré... Ah, espera, voy a tratar de hacer la usillana Está bien Esqueleto Mátalo La encontré bastante restos, ¿eh? Ah, entonces acá no creo que la llamas Pero... Bueno, ya me llego esto, entonces... ¿Me la agarré? ¿Qué pedo? No juego que no agarre ninguna antorcha Solamente la rompió el pendejo No, no se dice la usillana, boludo Bueno, deja a Feli y lo hacemos para otro momento Te dije que no iba a funcionar, Feli No, clipe Uy Uy, ten cuidado ¿Hay un clipe por acá? Esperá, voy a subir por acá, vos Estoy bien jodido Che, cuando ponían te peguen me decís porque soy acá yo solo la... No piques, no piques, no piques Ah Puta vida Acá hay una cosa de madera, no sé que la puso Ah, estamos al lado de casa ¿En serio? Sí, yo sé dónde es esto Ay, boludo, qué mierda este agua Che, te peguenme por favor, eh Esperá Yo te te pego Creo que era por acá Gracias Yo pico la del techo Salí, boludo, estás miedo Oh, me estoy mirando de hambre, boludo Reclamado Te reclamaba también Yo tengo tres muslitos solamente Yo tengo también tres Me quedé sin puta comida Está, hay que subir ya la superficie Yo no sé dónde estamos Está, no, voy a hacer un parrío Eh, yo, yo Ustedes quieren ser quietos para no gastar comida Yo subo que tengo casi todos los muslitos ¿Solo por moverme gastan muslitos? Por moverme, por moverte gastan muslitos Hasta donde yo sé Puta vida Yo estoy en la superficie, creo, a ver No se teletransporten Ok Porque si se teletransportan Ustedes van a tener que morir ¿Por qué? Ahí salí, estoy en la superficie Te pensé, te pensé No, se te viaron Te viven ustedes What the fuck Ahora en donde estoy En el agua Para, eh, busquen a la costa la casa Está acá Ahí está la casa, la veo ¿Qué es la idea? Estamos acá Viste, es fácil Hola, Castro, ¿cómo estás? Let's go Damn, son, ¿qué te encuentras? A comer, a comer Lo hicimos bien, lo hicimos bien Voy a poder a quemar las cosas Yo también, mira ¿Te muestras todo lo que reuní? No Ah, lo quemo ya entonces Pongan a quemar sus cosas Se le cayó el mati Puta Dios Che, estaría bueno dejar el episodio por acá, ¿no? ¿Eh? Dejamos el episodio De voluto Dejamos el episodio por acá Sí, la verdad Para hacer un primer episodio estuvo bien Bueno, ya como siempre Si quieren, suscríbanse Si quieren darle like Si quieren comenten Y como siempre Nos vemos en Disney Chau, chau Gracias por ver el episodio